Virgen de Guadalupe, Patrona de Sucre Nuestra Señora de Guadalupe, una hermosa imagen con infinita cantidad de incrustaciones de joyas de inapreciable valor. En 1748, el lienzo se reforzó con una plancha maciza de oro y plata, representando el manto de la Virgen, dejando de la pintura original el rostro de la Virgen y el del niño. Según relata la tradición oral difundida por el pueblo, una tarde encontraron una mula extraviada con una extraña carga en su lomo. Se trataba de un enorme cajón que el animal cuidaba celosamente sin dejarse atrapar. Se postraba para descansar, se escondía entre las plantas, salía luego pero sin descuidar jamás su carga. Finalmente, con ayuda de las autoridades y miembros de la Santa Iglesia, consiguieron atraparlo, y al descubrir su carga, ¿cuál fue la sorpresa? Porque encontraron una hermosa imagen de la Virgen, de rostro moreno, con un niño entre sus brazos. Era la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es la reina de la hispanidad, y su expansión hacia América data de los siglos XVI al XVIII. El 8 de septiembre, se celebra a María con la advocación de Guadalupe. Junto a la catedral, se sitúa la Capilla de la Virgen de Guadalupe, de 1617, que alberga la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la Patrona de Sucre, pintada por Fray Diego de Ocaña, en 1601. El culto popular, ha cubierto de adornos esta imagen, en un manto con diamantes, esmeraldas y perlas, y es conocida como la Mamita de Guadalupe.